Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos que sí, necesitamos una puerta de muladar en nuestra iglesia, una puerta donde va a salir toda inmundicia, donde va a salir todo el pecado, porque entramos como ovejas, entramos como pescadores de hombres, entramos entendiendo que somos obedientes a los mandatos de Dios que son eternos, aunque son viejos, pero son eternos y renovables en sí mismos, y nos humillamos en obediencia por la puerta del valle, pero en la puerta del muladar tenemos que desechar todo lo malo, tenemos que desechar todo lo negativo, tenemos que desechar toda naturaleza pecaminosa que hemos acarreado desde nuestra niñez para empezar nosotros a fluir como una fuente de agua viva, como una fuente de agua limpia que fluye, que corre, como en la visión de Ezequiel, por el altar del templo hacia la ciudad, que va fluyendo, que va corriendo como aguas, que va a llenar todo espacio vacío sobre esta sociedad, sobre este país y sobre el mundo entero. Así que necesitamos nosotros construir la puerta de la fuente. Y quiero hablarles exactamente sobre esta fuente que, ¿por qué se construye esta puerta de la fuente? Si bien es cierto, en todas las épocas de la historia de la raza humana, en toda cultura, siempre cuando se ha establecido un imperio, una ciudad, un lugar, lo primero que se construye es la plaza. Y en cada pueblo, aunque sea pequeñito, en la provincia de ahí, de su departamento, de su país, siempre va a encontrar que en la plaza hay una fuente. En toda plaza, así sea chiquitita esa provincia, hay una fuente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre buscar esa fuente de agua viva. La fuente representa la vida misma. Las aguas que fluyen sobre una fuente dan vida a la ciudad. Hermosean el parque, hermosean la plaza, hermosean la vida. Y por eso es que necesitamos nosotros venir a esta fuente de agua viva para hermosear nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. ¿Y cuál es el deseo de nuestro corazón esta tarde? ¿Cuál es el deseo que los ha traído esta tarde aquí a nuestro servicio español? Y a los que nos están viendo por internet también, ¿cuál es el deseo que los trae esta semana a escuchar la palabra de Dios? ¿Hay alguna preocupación quizás que hay que resolver? ¿Hay un quizás problema financiero? ¿O es un problema de sanidad que está buscando usted? Yo quiero decirle que Dios ya conoce esa necesidad. Pero lo que Dios quiere que esta tarde usted tenga ansiedad, tenga sed, es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Porque no hay mayor necesidad de nosotros como hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia, de venir con otros hermanos en Cristo a ser partícipes de la llenura del Espíritu Santo. Si bien es cierto, ya somos bautizados por el Espíritu Santo a través de creer en Jesucristo como nuestro Señor Salvador, necesitamos ser diariamente llenos del Espíritu Santo, rebosar del Espíritu Santo. ¿Y qué mejor lugar de sentir la presencia del Espíritu Santo sino aquí con hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Porque hay una fuente dentro de nosotros que está brotando. ¿Amén? Aleluya. Y como dice la Escritura, vamos directamente a Nehemias capítulo 3, versículo 15. Y dice que Salún, hijo de Col José, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que desciende de la ciudad de David. Así que esta puerta es importante dentro de la reconstrucción de la fortaleza de las murallas de Jerusalén y dentro de esta reconstrucción de las puertas. ¿Por qué? Porque esta vía va a conducir hacia otras vías, como le dije, la vía de Trevi conducía a muchos otros lugares. Entonces, esta puerta de la fuente conduce no solamente hacia el estanque del rey, sino también al jardín del rey, hasta la ciudad de Sion, hasta el sepulcro de David, hacia la calle de los héroes y hasta el arsenal. Entonces, si vamos nosotros a vivir una vida de fe, tenemos que entrar por la puerta de la fuente, que es la puerta de la llenura del Espíritu Santo, para encontrarnos con el rey de reyes y el señor de señores, que es también nuestro buen pastor, que nos va a presentar en el jardín de sus prados verdes, que nos va a llevar hasta la ciudad de David, la ciudad del rey, la ciudad del lineaje del Mesías. Y nosotros, como hijos de Dios, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de David, somos descendientes del hijo de Dios. Y por la genealogía de Cristo, nosotros también somos hijos de Dios, por la fe. Amén. Y entramos también al sepulcro de David, donde vemos que también hay una promesa de resurrección. Hay una promesa de vida eterna. Entramos a la ciudad donde está la casa de los héroes, porque aquí es donde nosotros vamos a afirmar nuestra posición como soldados de Cristo. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a tomar las armas del Espíritu y vamos a salir a luchar la vida de fe con coraje, con valentía y con la armadura de Dios. La puerta de la fuente era principal acceso de la fuente, como dice su nombre, y del manantial de Gijón, que está ahí cerca. Esta es la parte principal y es la parte importante del almacenaje de las aguas de Jerusalén. Justamente estaba allí, junto al frente de la fuente de Gijón, que quiere decir el arroyo o riachuelo, que también tiene su nombre, que significa virgen y pura. También estaba ahí el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Así que cuando nosotros nos relacionamos con la puerta de la fuente, estamos relacionándonos con el Espíritu Santo, estamos relacionando con el fluir del Espíritu Santo para hacer que, después de ser llenos aquí en este servicio, con el Espíritu Santo, enviados, enviados, para servir al pueblo que está allá afuera, que no conoce a Dios y a servir al pueblo que también no está con nosotros hoy en día y que necesitan de una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza en el nombre de Jesús. Esta puerta representa la llenura del Espíritu Santo y solamente puede ser activada a través de la oración, puede ser abierta. La llave de abrir la puerta de la fuente es la adoración. Es la fuente que nos llena de la presencia del Señor. Necesitamos nosotros venir a orar y antes de venir aquí decir, Señor, quiero encontrarme con tu presencia en este lugar. Quiero encontrarme con tu presencia en la adoración. Quiero encontrarme con tu presencia a escuchar tus palabras y alabarte, a responder en oración y en adoración lo que tú quieres decirme este día para mí. El estanque del rey, que también se conoce como el estanque de Siloé, estaba allí al lado de la puerta de la fuente. En Neemías capítulo 2, versículo 14, Neemías dice que pasé luego de la puerta de la fuente al estanque del rey, pero no había lugar allí por donde pase mi cabalgadura. Estaba allí junto a la puerta destruida de la fuente, el estanque del rey, o el estanque de Siloé. Es allí donde Jesús, en el Nuevo Testamento, vimos que Él mandó a uno que había ciego, que había sido ciego desde su niñez, alabarse en este estanque de Siloé, que significa enviado. Lo envió a alabarse para que Él pueda ver. ¿Y cuántos estamos aquí esta tarde ciegos a la voluntad de Dios, ciegos al mandato de Dios, y necesitamos ser limpiados con la palabra de Dios, abrir nuestros ojos y poder ver al Rey de Reyes, y poder ver al Señor de señores, y decirle, Señor, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Salmos 36, 9 dice, Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En ti está el manantial de vida, en tu palabra está el manantial de vida, y en tu palabra recibimos la luz del Señor. Recibimos la luz de la presencia del Espíritu Santo, recibimos la luz de la voluntad de Dios entendida en nuestros corazones, entendida en nuestras vidas. Por eso necesitamos restaurar esta puerta de la fuente. Hay fuentes espirituales en nuestras vidas, y esta puerta representa la puerta espiritual que nos lleva hacia la fuente de la llenura del Espíritu Santo. La promesa de la profecía en el Antiguo Testamento se cumple hoy. Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice, En aquel tiempo, repitan conmigo, en aquel tiempo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado, repitan, la purificación del pecado, y de la inmundicia. Si la semana pasada hablamos sobre la puerta del muladar, que significa la puerta donde sale la inmundicia, la puerta donde sale toda la basura espiritual, la promesa del Espíritu Santo es que en este tiempo que hoy estamos declarando esta palabra profética, hay un manantial abierto aquí en la casa de David, aquí en la casa del Señor, para que los que nosotros, la Nueva Jerusalén, habitamos aquí, seamos purificados del pecado y limpiados de toda la inmundicia en el nombre del Señor. Juan capítulo 4, versículo 14 nos dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva, repitan conmigo, una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Así que necesitamos nosotros venir a escuchar la palabra de Dios cada semana para convertirnos en esa fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es allí cuando nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo hablándonos a través de las Escrituras, como decía allí en el día en que el Señor fue resucitado, allí en el camino de Maús, cuando los discípulos de Jesús escucharon que el Señor estaba allí recitándole las palabras, su corazón ardía, no entendían que la presencia del Señor estaba allí, pero su corazón ardía al escuchar las palabras. Hoy no podemos ver al Señor delante de nosotros, porque podemos escuchar sus palabras y tenemos que sentir ese ardor en nuestro corazón para sentir que la presencia del Espíritu Santo, la fuente de agua viva, está aquí con nosotros. Hay profecías relacionadas a esta puerta de la fuente, como vimos en Zacarías también aquí en Jeremías. Jeremías profetizó allí en el capítulo 2, versículo 13, de esta manera. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías estaba profetizando que nosotros, como pueblo de Dios, hemos abandonado la fuente de agua viva. Hemos abandonado la fuente de agua viva. ¿Para qué? Para construir nuestras propias cisternas. Y nosotros necesitamos regresar a la fuente de agua viva, a la cisterna, porque justamente esta puerta de la fuente conduce al estanque de Siloé, que es un estanque que abastece el agua para el Rey. Abastece el agua para el Rey. Y cuando el Señor Jesús mandó a este ciego de nacimiento a irse a lavarse al estanque de Siloé, lo estaba mandando a lavarse en el estanque del Rey, donde solamente el Rey puede recibir esta agua. Pero aquí está mandando a un hijo del Rey, y a nosotros como hijos del Rey, a lavarnos con la palabra de Dios, para que no haya más inmundicia, para que no haya más pecado dentro del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que regresar a la fuente de agua viva y regresar a la fuente que fluye. Esa agua que limpia nuestro pecado, que limpia nuestra maldad y que nos refresca nuestra vida espiritual con las promesas de Cristo Jesús. ¿Ha usted abandonado la fuente de agua viva? ¿O se ha olvidado que estaba allí esa fuente en su vida? ¿Ha acabado usted cisternas propias? Déjeme decirle que si no están rotas ya, tarde o temprano se van a romper. ¿Por qué? Porque no van a poder contener en su corazón la palabra de Dios que es fuente de agua viva, que es fuente eterna. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, esas fuentes que nosotros construimos y nosotros buscamos muchas fuentes en nuestra vida. Construimos muchas cisternas donde queremos acaparar recursos allí. Una cisterna era un lugar, un pozo donde la gente iba cada vez a buscar agua porque era el agua, el sustento diario. Y muchas veces nosotros queremos levantar estas cisternas, queremos nosotros construir estas cisternas para asegurar nuestra vida. Yo hace muchos años, antes de conocer al Señor, también construí muchas cisternas en mi vida antes de conocer esta fuente de agua viva. Y yo pensaba que sí, mi familia era mi cisterna. Yo construía mi familia para poder construir una base sólida para mí y para mi sociedad. Pensaba que esa era mi fuente de agua viva. O construí mi cisterna de la educación. Pensé que los diplomas que acumulaba, mi educación, iban a ser mi cisterna. Allí tenía que sacar un diploma y otro diploma y otro diploma y decir que con esto voy a vivir, con estos diplomas. Pensé que la educación me iba a dar fuente de agua viva. Después pensé que el matrimonio, los hijos me iban a dar fuente de agua viva. Pero en el hogar tampoco. Tampoco no encontré esta fuente de agua viva. Había felicidad, sí, pero no fuente de agua viva. Y estaba allí yo buscando en las amistades, en los placeres del mundo, la fuente de agua viva, pero no estaba allí. Hasta que el Señor me hizo conocer su palabra. Y ese fue el lugar donde pude encontrar cada día de mi vida, cada semana que escuchaba el sermón de mi pastor, la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Necesitamos venir a refrescarnos cada semana con esta fuente, a reavivar nuestro espíritu con el Espíritu Santo y servir al Señor cada día, compartiendo esta agua que fluye desde el altar del Señor. La siguiente puerta es la puerta de las aguas. Neemías capítulo 3, versículo 26, dice, Los sirvientes del templo que habitaban en Ophel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Esta puerta, la puerta de las aguas, es la puerta donde se administraba justicia, donde se hacían los juramentos, la puerta de las aguas. Si, en esta puerta había aguas, pero no para abastecer al rey, sino para abastecer al pueblo. Si la fuente del Siloé, que es la fuente del rey, abastece agua para el rey, la fuente de las aguas que están aquí, a través de esta puerta, son las aguas que abastece al pueblo. Ahora, ¿cuál agua necesita el pueblo de Dios cada día? Nosotros declaramos con trompeta de sillón, con trompeta de alabanza, que ya la palabra de Dios está declarada en este ministerio hispano en Seúl, y aquí, en nuestra iglesia de Honorí, aquí en este ministerio hispano, vamos a compartir la palabra a todos los que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Este avivamiento va a salir de este lugar, de Togo, de esta estación, hacia todas las ciudades de Corea, hacia todas las provincias de Corea, hacia Japón, hacia China, y ya me están diciendo por internet, por favor, vengan a Venezuela, por favor, vengan a Colombia, por favor, ¿cuándo llegan a Argentina? La gente me está preguntando por internet, y yo les digo, ya vamos a ir, ya vamos a ir, porque somos una fuente, un río de Dios, que va a salir del altar, como en el templo de Ezequiel, un río de agua huiva, que va a llegar a todos los pueblos, naciones, de habla hispana. Así que hermanos, oremos por este avivamiento, oremos para que esta puerta de la fuente sea reconstruida en nuestra iglesia, y esta puerta de las aguas también, porque es allí, donde las aguas van a purificar nuestras vidas, nuestra alma, y nuestro espíritu. La agua espiritual, cuando hablamos de agua espiritual, estamos hablando del Espíritu Santo. En Juan 7, 37, 39, el Señor dijo, en el último día de la fiesta, en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie, y alzó su voz diciendo, si alguno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Digan conmigo, ríos de agua viva. No solamente una fuente de agua viva, no solamente un estanque de agua viva, sino ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pero ahora, ya el Espíritu Santo está con nosotros. Ya podemos experimentar los ríos de agua viva. Amén. En la Palabra de Dios, también es representada sobre estas aguas espirituales. En Juan 15, 13, dice, Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado. Ya ustedes están limpios esta tarde por la Palabra que hemos predicado. Si usted ya entró con fe, y si usted ha creído, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, ya usted está limpio por la Palabra de Dios. Ya usted tiene al Espíritu Santo, y ya usted se va a convertir en una fuente que va a ser ríos de agua viva para los que van a venir aquí en este lugar, para los que usted va a compartir en su vida diaria, y para todos los que usted quiera evangelizar. Para terminar, volvamos nuevamente a leer el Salmo 119, versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra, dice el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El apóstol Juan, que es el apóstol del amor, conoce el amor de Dios, pero también sabe que si no confesamos nuestro pecado, este amor no va a fluir como una fuente viva. Él dice en su Palabra en capítulo 1, 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su Palabra no está con nosotros. Pero si su Palabra está con nosotros, ya hemos sido limpiados de toda maldad. Amén. Así que, ¿qué tenemos que preocuparnos esta semana? ¿De qué nos vamos a preocupar el resto de la semana? ¿En esos problemas que tenemos? ¿En esa enfermedad? ¿En esa deuda financiera? ¿En esa relación quebrantada? Enfoquémonos esta tarde en reconstruir la relación primeramente con Dios. ¿En restaurar nuestra vida espiritual con Dios? ¿Edificar nosotros ese reino que Él tiene preparado para nuestras vidas? ¿Y vivir como una fuente de agua viva repartiendo esta agua a quienes necesitan? Pero muchas veces nosotros venimos al servicio y somos llenos de la llenura del Espíritu Santo, pero saliendo de esta puerta ya caemos nuevamente al pecado. Caemos nuevamente a esos pozos cenagosos y no sabemos cómo salir de ese pozo, de esa costumbre pecaminosa. Quiero darles tres pasos simples para enfocarse esta semana en la fuente de agua viva. En Filipenses capítulo 4 versículo 8 vamos a Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Nosotros muchas veces pensamos ay y ahora tengo que ver qué es lo que me tienta, como dijimos en la semana pasada, si vamos a echar la basura espiritual en nuestra vida, si vamos a salir por la puerta del mulador sacando la inmundicia de allí en nuestra vida, tenemos que nosotros enfocarnos en qué es lo que nos está atentando, sí, hay que ser selectivos en lo que vemos, en lo que escuchamos, con quién hablamos, con quién compartimos, con quién andamos diariamente, pero muchas veces si nos enfocamos justamente o sobre más o pasamos más tiempo enfocándose en el pecado, no nos enfocamos en cómo agradar al Señor, cómo agradar al Rey, cómo agradar al que tiene esa agua viva y que es dueño de la fuente de agua viva. Preguntamos, sí, que me tienta, ese quizás es el primer nivel para una persona que ha nacido de nuevo, ver, evitar lo que a uno le tienta, pero después de ya ser entrenado en eso, tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos edifica. Si nos enfocamos en qué es lo que nos edifica, ya no tenemos que preocuparnos en lo que nos tienta. Si nos enfocamos en lo que a nosotros nos hace bien como cristianos, como creyentes, lo que nos atrae a esta fuente de agua viva, entonces ya no tenemos que preocuparnos por la puerta del muladar. Pero más allá, si vamos a madurar en la fe, ya no nos enfoquemos en lo que nos edifica, sino enfoquémonos en lo que glorifica a Dios. Si usted se enfoca en lo que glorifica a Dios, olvídese de lo que le edifica y olvídese lo que le tienta, porque usted está enfocado en la presencia de Dios, está enfocado en la fuente de agua viva, está entrando por la puerta de la fuente, ya usted pasó por la puerta del muladar, ya usted pasó por la puerta de las aguas, ya usted entró a la puerta de la fuente y está en la presencia del rey, está en el estanque del rey y usted está recibiendo esa sanidad, está recibiendo esa limpieza y ahora usted ya puede ver y puede decir ahora veo al rey de reyes, ahora veo su voluntad, ahora veo a esa multitud que está afuera y yo voy a salir como un río de agua viva a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios y a profetizar en el nombre de Jesús que va a venir un avivamiento sobre esta ciudad de Seúl, sobre este país de Corea, para todo el pueblo hispano que está viniendo a toda Asia a escuchar la palabra de Dios en español, así que hermanos no se olviden de esta palabra y a los que están en internet escuchándonos, crean por favor en esta profecía, crean en este llamado al Señor que los está mandando a predicar, a evangelizar como ríos de agua viva, así que vamos a repasar una vez más nuestra serie y volvamos a nuestro bosquejo y la primera puerta era siguiente por favor la puerta de las ovejas usted ya es oveja de Dios y la segunda puerta era la puerta del pescado es usted pescador de hombres y la tercera puerta es la puerta de la puerta vieja ya usted entró a un disipulado ya usted está buscando disipulado vamos a empezar en enero el disipulado la cuarta puerta la puerta de el valle está viniendo humildemente está siendo humillado por el Señor déle gracias al Señor la siguiente puerta la puerta del muladar no se olvide esta puerta todos los días usted tiene que abrirla sacar cada día la basura de su casa la basura de su corazón la basura de su sociedad de su colegio de su trabajo donde vea basura sáquela la saque no la retenga porque si la retiene un día más va a salir un odor va a venir animales va a venir pestes estábamos ayer disfrutando de un almuerzo en un restaurante que decía sí un restaurante que tiene no límites de carne y fuimos allí busqué este restaurante por internet que estaba siendo promocionado por este canal televisión de que pone ofertas o mejor dicho promociona estos restaurantes allí en televisión en SBS en NBC y fui recomendado por este canal SBS y fui invitando a los hermanos vamos a hacer un almuerzo despedida para el hermano Yair íbamos a un restaurante para que coman carne así hasta hartarse y cuando entramos por este restaurante nos hicieron esperar porque los dueños llegaron tarde y apenas abrieron la puerta ¿qué pasó? una rata pasó por ahí y las dueñas de restaurante ¡ay! gritó la rata y nosotros decimos bueno pues es parte del menú ¿qué vamos a hacer? ya estamos aquí así que bueno como buenos peruanos que estamos acostumbrados a ver ratas por todos lados entramos y nos nos pusimos allí a comer sin límites ¿por qué? porque este restaurante muy conocido muy famoso en internet está allí con el número telefónico no había preocupado por sacar la basura muy famoso muy conocido muy limpio por fuera tiene una apariencia de limpieza tiene una recomendación en internet pero tiene una basura dentro y esa basura que trae olor trae peste y trae animales inmundos trae ratas no deje que la rata entre en su casa no deje que la rata se meta en su basural no deje que esa rata entre en su corazón y comience a hacer estragos en su vida entre por la puerta de la fuente amén que es la llenura del Espíritu Santo y entre por la puerta de las aguas para que sea purificado en el nombre de Cristo Jesús todos los días de su vida amén 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 amén